Un grave incidente con un arma de fuego se presentó entre dos hermanos menores de edad en la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá, Tatiana Gordillo, ¿qué fue lo que pasó? Catalina y televidentes, muy buenos días. En este hecho, un menor de nueve años resultó gravemente herido a esta hora, permanece recluido en el hospital de Meysen con graves heridas luego de manipular entre estos hermanos una escopeta calibre 16. Pero precisamente nos acompaña el comandante, el jefe de la policía de infancia y adolescencia mayor. Buenos días y cuéntenos exactamente qué fue lo que ocurrió en este caso, cómo es que dos hermanos están manipulando esta arma y cómo ocurre este fatal accidente. Buenos días. Ellos se van a quedar en la noche en una finca donde el cuñado laboraba como vigilante. En ese momento pues ingresan después de hacer unas labores de campo a una habitación. Allí por descuido de este señor había un arma de fuego tipo escopeta. Los niños la acogen. En el momento en que el de 13 de manera accidental la acciona, impacta desafortunadamente a su hermano en la zona escapular y pues es trasladado al hospital donde se encuentra pues en este momento en observación. Y el adolescente, como no tiene responsabilidad penal por ser de 13 años, fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Qué le puede pasar a los padres de familia de estos menores que sucedan este tipo de hechos tan lamentables? Bueno, primero hay que indicar que el cuñado fue también capturado porque al momento de llegar la policía tenía la escopeta, entonces por porte ilegal y los papás se pueden llegar a enfrentar una vez se lleve a cabo el proceso administrativo por el ICBF, incluso la pérdida de la práctica de la potestad. Muchas gracias Amayor, pues esta es la información que nos entrega a esta hora la policía de infancia y adolescencia sobre este grave hecho. Dos hermanos manipulando una escopeta, uno de ellos gravemente herido. En minutos también vamos a estar en el hospital y les vamos a contar cuál es el estado de salud de este niño. Es la información en el sur de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.